Rosquillas en miel, buñuelos, arroz con sardina y tamales pisques fueron algunas de las comidas de cuaresma que elaboraron estudiantes de la Escuela Normal Mirna Mairena Guadamuz para presentarlos en la feria que se realizó en los pabellones de esta casa de estudio. Elaboramos lo que son rosquillas en miel, fresco de cebada y arroz de leche. Arrozquilla en miel, como podemos ver la sardina y una ensalada. Buñuelos u otros, también hicimos uso de frutas tropicales ya que en la Semana Santa es muy común que se utilice. Ellos son los futuros maestros quienes día a día se forman con una educación gratuita de calidad e integral. Ellos cuando lleguen a las escuelas también van a promover que esa cultura se mantenga, que esas raíces nuestras, que es lo que nos identifican, se mantengan en nuestras comunidades. Con estas actividades se promueve el amor por las tradiciones de cuaresma. Así recordamos lo del antepasado, lo que pasó en la historia y bueno aquí recordando. Para pasarla de generación en generación y comentar en los niños esto. Mantener esas tradiciones vivas de comidas de cuaresma, es decir, aquella comida que nosotros los nicaragüenses por generaciones hemos venido consumiendo. Entonces nuestros estudiantes hoy están presentando precisamente esas comidas de cuaresma, esas comidas que nosotros consumimos durante todo este periodo de Semana Santa. Más de 15 platillos tradicionales elaboraron los estudiantes para la Feria Gastronómica de Cuaresma. Esta la realizan año con año. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.